¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas y hoy día vamos a hablar un poquito de temas que tienen que ver con nuestra salud mental, con la mentalidad en sí misma, con quizás guardarnos cosas y cómo afecta todo esto a nosotros también como inversionista, porque es súper importante y recuerden que el podcast la idea es educarlo en todo ámbito, no solamente en instrumentos en sí mismo, porque si uno no está preparado para invertir bien, no va a hacerlo, aunque te pasen la plata así en bandeja, no va a pasar si uno no se prepara bien y para eso estamos junto a una psicóloga extraordinaria, Carla Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien Francisco, feliz de estar acá, de como decías tú, hacer esta unión entre una parte más mental, emocional incluso, y una parte como tan material que la gente no siempre tiene en su mente esta ligazón, así como que tienden a dualizar a o es material o es emocional y no unen y en verdad es un continuo el que hay entre ambos. Esa es la típica, como que uno piensa que si quieres invertir es que pensáis en plata y si estás haciendo otras cosas que vivís en la la lander y chamámico, como que te tratan de llevar a los extremos. No, claro que sí, y en realidad hay una correspondencia, es como la ley del Kivalión, lo que es dentro es fuera, entonces yo creo que lo económico o la abundancia en general es como la puntita del iceberg, es lo que se ve, pero debajo está toda esa roca en el fondo del mar que tiene que ver con tu mundo emocional, con tus creencias, con programas transgeneracionales, con aprendizajes, que terminan funcionando literalmente como una programación que te va determinando, pero te va determinando desde un punto ciego que tú mismo no ves y después no entiendes por qué, oye, por qué a mí no se me da la abundancia y por qué otra persona que yo considero que hizo mucho menos esfuerzos quizás que yo le fluyó de esa forma y es que hay leyes, pero no son las leyes de la lógica y de la materia solamente, sino que hay una información detrás de todo esto. Partamos por el principio, me gustaría que te presentaras, obviamente, nos cuentan quién es Carla Quiroga, qué es lo que hace y todo, pero antes de eso me gustaría que me acompañes porque vamos a ver a los primeros dos sponsors que hacen posible esto. Ya, buenísimo. Chiquillos, les tengo un datito, y aquí se trata de los amigos de consorcio, no solamente soy cliente, tengo mi hipotecario ahí, ocupado la cuenta, ahí está más, sino que ellos tienen los depósitos a plazo en UF, que uno dirá pero ¿por qué son interesantes este tipo de producto? Básicamente porque estás ahorrando, en este caso con objetivo, yo diría que siempre es tratar de ponerle objetivo, por ejemplo, para el pie de tu departamento, ahorrar en UF es maravilloso porque estás ahorrando justamente lo que necesitas del pie y se está ajustando según la inflación y además con cierta rentabilidad. De hecho, los DAP de consorcio están siempre entre los top 3, si es que no es el primero, en las rentabilidades que dan como depósito a plazo en UF. Así que es un datazo súper interesante, además del resto de sus productos, que me encantaría contárselos todos, pero la tanda llega hasta aquí. Así que, buenísimo consorcio, le encanta la educación financiera y tiene unos productazos. ¿Conocen la cuenta 2? Esta es una manera de invertir que es muy interesante. Son fondos con comisiones bajas, esa es una de las gracias. Y están hace años, solamente que ahora que está de moda la finte con sus comisiones, uno empieza a mirar, oye, pero las AFP siempre te han cobrado poco si tú quieres invertir en los fondos que ellos invierten. Y aparte con la flexibilidad, sacar la plata cuando tú quieras, hasta 24 veces al año. O sea, tú inviertes donde están invirtiendo los grandes analistas, los grandes que hacen todo esto, lo puedes hacer tú por tu cuenta y sacarla cuando tú quieras. Es súper interesante y ahí AFP Habitat, que además está apoyando la educación financiera, apoyando el podcast con perifinanzas, tiene la opción de que tú lo hagas. ¿Qué mejor? Pero ahora sí, Carla. ¿Quién es Carla Quiroga? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué vamos a interiorizar en esta roca? ¿Cómo formo una roca sólida que pueda sostener a lo que voy a llevarme a cabo después en el camino? Bueno, yo soy psicóloga, soy especialista en heridas emocionales de infancia. ¿Por qué? Tiene una razón honesto. Porque siempre me di cuenta que la terapia solamente de conversación, así como tipo darle consejos a la gente, así como, oye, pero salte de esa relación tóxica o deja de comer en exceso, no te hace bien esto, deja el alcohol. No servía, ¿no? Y empecé a mirar que habían situaciones que eran mucho más profundas, que en general en la terapia donde se veía lo actual solamente, no se abordaban. Y esa información profunda para mí era como un núcleo que estaba todo el tiempo tirando información y que hacía que las personas volvieran una y otra vez a sus patrones. Que quizás... De relación tóxica en relación tóxica. Por ejemplo, claro, que quizás de repente se entusiasmaban mucho viendo un documental o motivándose por algo que les decían o leyendo un buen libro, pero llegaba un punto en el que volvían a la misma historia de siempre y se empezaba a repetir un patrón de conducta e incluso un patrón en lo externo. Que puede ser, por ejemplo, la relación tóxica, pero con características muy evidentes que conforman algo que es como una metáfora. O también puede ser en el tema de la abundancia. Personas que me decían, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Tengo un techo económico que no puedo romper y por más que me perfecciono, que estudio más, que me cambio de trabajo. No me pagan más o me vuelven a pagar lo mismo porque algo pasa y llega menos gente a mi consulta, por ejemplo, y siempre es como si tuviera un techo. Y ahí yo empecé a mirar qué era lo que había detrás de todo esto. Y llegué, finalmente, después de un tremendo camino, a las heridas emocionales de infancia como programaciones que funcionan como este piloto automático que le ponen un techo a las personas, un limitante, y terminan sin darse cuenta eligiendo, pero desde su mente inconsciente, no desde su conciencia. Ahí es donde yo elijo el dulce, todo el rato, maldito dulce. Por ejemplo. Me dijo eso y empecé al tiro a pensar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, hay una información ahí detrás que está todo el tiempo emitiendo y nosotros somos como proyectores finalmente de información. Estamos emitiendo, somos como antenas y empezamos a generar situaciones que obviamente estén en sintonía con esa información que hay en mí. ¿Y dónde se puede ir viendo reflejado? Porque imagino que esto lo fuiste estudiando, pero después llegaste a pacientes. Entonces, ¿cómo me puedo ir dando cuenta yo? Como Francisco, como cualquier, Juan, tú que estás viendo, o cualquiera persona que está tras la pantalla o escuchándonos en el podcast, que tengo algo que a veces yo creo que uno lo hace como invisible. Es como, ¿no? Si yo soy bacán. Pero vuelvo a caer y a tropezar y a tropezar. Entonces, ¿cómo logro este conflicto conmigo mismo, por así decirlo? Darme cuenta que tengo que trabajarlo. ¿Y cómo se puede empezar a trabajar? Mira, lo fácil que uno puede ver en sí mismo, porque como te digo, hay un punto ciego que no se puede ver, pero lo que sí se puede ver, porque obviamente es lo visible, es el síntoma, que es como algo que me ocurre una y otra vez y que no para y que es como un patrón recurrente donde llego a un punto en el cual no entiendo cómo siempre me va a pasar lo mismo, cómo siempre me voy a encontrar, por ejemplo, con hombres que no quieren compromiso y que le tienen terror a la paternidad y yo quiero armar una familia. Y siempre me toca lo mismo. Y voy a una cita y lo primero que me dice, oye, tú no querés hijos, ¿cierto? Porque son una lata. O sea, y yo digo, pero ¿cómo va a ser posible que sea incluso burdo? O sea, me siento y me dicen esto una y otra y otra y otra vez. Eso actúa como una metáfora, que en realidad te está mostrando algo que hay dentro de ti. Lo que hay dentro de ti no es fácilmente accesible a la conciencia. De hecho, hay muchas personas que te dicen, yo no me acuerdo de nada de mi infancia. Entonces, ahí es donde está el rol de una terapia que sea enfocada en relevar esa información desde la mente inconsciente, que está como en la profundidad más absoluta. Entonces, yo puedo mirar lo que me ocurre en lo aparente, en lo evidente, o el ejemplo que te daba yo de la abundancia también. O sea, ¿cómo va a ser posible que siempre me paguen lo mismo? O después me independizo y digo, ¿sabes qué más? Voy a armar mi negocio. Y gano lo mismo. Y sumando y restando es lo mismo. ¿Cómo vas a trabajar, probablemente? ¿Qué será que está pasando? Hay personas que ven un poquito más allá, que hacen un análisis mayor y que llegan dándose cuenta que todos en su familia, por ejemplo, han quebrado a los 65 años. Mi papá quebró a los 65 años, mi abuelo a los 65 perdió todo, mi bisabuelo a los 65 tuvo una pérdida económica que lo dejó en la calle. ¿Qué está pasando ahí? Son patrones que se van repitiendo. O personas que te dicen, oye, yo nunca quise ser mamá soltera. Yo siempre quise armar una familia porque mi mamá fue mamá soltera y vi cómo la remo, cómo lo luchó. Mi abuela también, mi bisabuela también. Y termino yo en la misma. Ahí es donde uno tiene que empezar como a sospechar de que hay algo más atrás. Algo hay. ¿Y cómo se empieza a trabajar esto? ¿Uno lo puede hacer solo también? ¿O es siempre de la mano de un experto? ¿O depende de la persona? Idealmente hacerlo de la mano de un experto porque, como te digo, son patrones inconscientes. Entonces es muy difícil que uno acceda a mirar su propia mente inconsciente. Eso generalmente nosotros lo hacemos a través de procesos de hipnosis suave donde es como que se destapa este velito de la conciencia y empiezan a aparecer estas experiencias. Y las personas te dicen, oye, qué locura, porque yo no me acordaba que había pasado esto. Y en verdad ahora lo vi y fue como que debió haber estado siempre en mi conciencia, pero no recordaba este episodio. No sé, por ejemplo, me ha tocado mucho ver personas que llegan diciéndome, oye, yo no sé por qué, pero hombres, me han pasado más con hombres, no me enamoro. Así como que salgo, quiero tener una relación sana, estable, proyectada en el tiempo, pero no me enamoro nunca. Y no sé por qué. Y de repente los conecto a su infancia y observan una escena donde los papás se están tirando los platos por la cabeza, o sea, te estoy hablando de escenas traumáticas, que ellos habían normalizado y que lo veían como, no, mis papás se llevaban mal, no más. No pasa nada, se llevaban mal, no más. Y de repente ven el poder de la emoción que se fijó en ellos en ese momento de la infancia, al punto de bloquearlo y de generarles internamente una creencia de, oye, si tú quieres sobrevivir, no puedes tener una relación estable en el tiempo, así como tipo matrimonio. Evítalo a toda costa. Y se vuelven personas evitativas. Y generan, de hecho, un estilo de apego evitativo. Y después cuando adultos, claro, no se involucran mayormente en relaciones. O también tienen efectos en lo material, porque una persona que es uidiza, que también es otra forma de llamarle a los evitativos, siempre están intentando no solidificar nada, no construir nada, porque inconscientemente está la creencia de que eventualmente va a llegar el momento en el que yo voy a querer salir arrancando. Entonces es mejor no tener nada. Exacto. Entonces ahí yo voy a evitar tener cosas materiales, voy a evitar tener hijos y familia, porque en mi inconsciente yo creo que voy a tener que eventualmente arrancar. Y obviamente las personas no se dan cuenta de esa información que está ahí pugnando y que está generando la realidad que tienen. Interesante. Lleguémoslo al plano económico, a tratar de empatizar también con nuestra audiencia que dice, oye, ya, pero ¿y qué tiene que ver esto con la inversión? Que yo lo viví fuerte. Yo no sé si has escuchado mi historia, que a veces en la escuela yo hablo harto de mi mamá, de cosas que para mí fueron muy fuertes, y que justamente como que me hacían alejarme la plata y gastar y endeudarme y yo tenía que mostrar que era el bacán. Entonces siempre invitando hasta que me caí en un hoyo financiero de pago. Entonces, ¿cómo lo has visto tú en paciente? ¿Está tocado gente que tuviste esto de trato de hacer todo lo de fuerza posible y no gano más o no invierto o no me atrevo? ¿Cómo lo puedes relacionar en el mundo económico? Y también te quería aprovechar de preguntar, Artilo, si tú has invertido, ¿y en qué y cómo? Sí, mira, precisamente yo empecé invirtiendo por una experiencia personal cuando yo todavía no descubría todos estos patrones de los cuales te estoy hablando y toda esta información y que fue lo que me motivó a meterme mucho en el tema de la abundancia. Y es que mi papá siempre fue una persona con mucha estabilidad económica, ya, él como que la rompió en su área porque mi papá estudió pedagogía en historia y terminó armando un instituto de lectura veloz, fue como bien conocido en su época, tuvo varios bestsellers, tuvo muchos libros que fueron súper vendidos. Entonces mi papá como que conoció el éxito, por decirlo de alguna forma. Y estudiando pedagogía, que me imagino que aparte es súper raro. Claro, claro, es como que rompió la matrix ahí. Sí, pero fíjate que de repente le empezó a bajar la gente, a bajar la gente, a bajar la gente y recuerdo que de un día a otro yo me entero que mi papá está quebrado. Así que no tiene nada. Y me enteré, no sé, tenía 29 años más o menos yo. Y yo al principio no miré más allá. Yo solamente como que lo victimicé mucho, ¿no? Pobre mi papá, ¿por qué llego a esto? Si él es tan bueno, si él es un genio, si es espectacular en lo que hace, ¿cómo no le va a llegar gente? Hasta que después de un tiempo empecé a observar que había algo más y empecé a recordar ciertas historias que yo viví con él de niña. Y me acuerdo que en alguna ocasión él estaba teniendo una conversación con mi mamá respecto de un X conocido que había comprado muchos departamentos. Y mi mamá le dice, aprovecha de invertir porque en ese momento mi papá tenía un buen colchón. Te está yendo bien, pues aprovecha. Claro. Y me acuerdo que mi papá le dice, no, porque no vaya a ser que después no los pueda pagar. Y a mí me marcó eso porque yo, siendo chica, yo igual encontré que había algo extraño detrás de su respuesta. Yo decía, pero ¿por qué si a él le va bien piensa que no va a poder pagar? Toda esta información obviamente después decantó en mí cuando yo ya era adulta y había pasado todo esto que te digo que ocurrió. Y dije, si una persona tiene la posibilidad de hacerlo y aún así no lo hace, es porque hay algo emocional detrás que está haciendo que tome las decisiones que toma. Y es justamente lo que tú me acabas de decir. O sea, ¿por qué no te arriesgas? No es que la persona no se arriesgue porque, no, lógico, dos más dos, no, no hay que arriesgarse. Hay algo atrás. Obviamente yo ahí le saqué el rollo a mi papá completamente. O sea, me di cuenta qué herida emocional de él estaba ahí apareciendo que hacía que él no creyera en esta posibilidad. Pero no solo eso, sino que también él no creía en la posibilidad de que eventualmente cuando él fuera mayor pudiera desconectarse de su trabajo y vivir de sus inversiones. Él tampoco creía que eso fuera a pasar. O sea, él voy a siempre ganar plata. O sea, de hecho lo decía. Llegó un momento en el cual ya pasaron los años y yo ya vi que mi papá no había invertido y me empecé a preocupar porque yo pensé en esto. Yo dije, oye, va a llegar el día que mi papá va a ser más viejo, que quizás no va a querer seguir trabajando o no le va a ir igual de bien haciendo lo mismo. Y conversé con ellos y les dije, oye, ¿por qué no aprovechan ahora de comprar un departamento? Porque no está bueno que estemos arrendando, porque estaban arrendando. De hecho, mi papá vendió una casa y se puso a arrendar. Y cuando yo vi que ya no había invertido, dije, compra. No, ¿por qué? Si nos va a ir bien siempre. ¿Para qué vamos a estar comprando algo? Si podemos arrendar eternamente. Bueno, no le fue bien siempre. Y yo estoy segura que todo eso tenía que ver con una herida emocional de él que hacía que no creyera en estas posibilidades. O lo decía literalmente. O sea, que te digan, no, es que después no vaya a ser que no lo pueda pagar. Ahí hay una creencia súper fuerte. Ahí hay casi como un mandato que después yo observé que venía de mi transgeneracional porque efectivamente mi abuelo, mi bisabuelo, tenían empresas que fueron súper, como que rindieron mucho y de repente quebraron, de repente se fueron a la ruina. Entonces mi papá tenía como esa certeza de que iba a llegar el día en que no iba a tener más. Y ocurrió. Y eso es lo más loco. Y no lo preparó. Exacto. Como que termina haciendo que ocurra. Exactamente. Entonces, ahí está como todo este background de lo que te digo yo, que es lo invisible, que en este caso es el mundo emocional, generando lo visible. En ese momento yo decidí, ah sí, pero inmediatamente, yo dije, me pongo las pilas hoy día y me compré un departamento. Y ese departamento lo puse en arriendo, lo puse primero en el bien. ¿De inversión o no tuyo? Lo puse de inversión, claro. No, no mío. Y no pretendo comprarme algo yo, sino que quiero todo lo que yo compre en cuanto a bienes a departamentos, por ejemplo, yo los quiero todos para inversión. Perfecto. Por lo mismo que estamos hablando. Entonces... Un pequeño patrimonio que te genere ingresos no dependientes de tu esfuerzo. Claro, claro. Y en eso estoy. O sea, después ya empecé a meter plata en fondos mutuos, le compré un... le contraté un seguro a mis hijos para la universidad y ahora estoy empezando ya a definir qué voy a hacer con esa plata que tengo en fondos mutuos. Qué bueno. Objetivo. Pero todo eso, claro, todo eso surgió cuando vi lo que le pasó a mi papá. Y ahora vámonos al plano inversión, a una persona que nos está viendo. ¿Cómo? Tú puedes ver lo visible, pero ¿cómo comienza este proceso? ¿Y cómo me puede afectar? ¿Qué son estas creencias como medias limitantes? Como que me gustaría tratar de ver si podemos tocar la fibra de las que nos están escuchando que a mí me pasó. Yo cuando me leí el libro Secreto de la Vente Millonaria que un poquito aborda esa temática, pero mezclada con dinero, en el fondo, a mí me fue muy heavy porque me sentí muy identificado. Entonces me gustaría que tratemos de llegar a las personas. ¿Cómo le afecta al inversionista el tener guardadas estas cosas? ¿Y dónde uno puede ir viéndola y trabajándola? Por ejemplo, hay mucha creencia de posibilidad que puede estar ahí apareciendo cuando la gente te dice no, es que yo no puedo cobrar más porque no me van a pagar. Y tú les dices ¿pero por qué tú crees que no van a pagar por tu trabajo? Y estamos hablando de personas que hacen un buen trabajo. No, ¿por qué a mí me van a pagar más? Y ahí tú empiezas a observar, por ejemplo, cómo la valoración económica tiene que ver con la valoración interior. O sea, si yo no me valoro, que eso es lo que está haciendo una persona cuando te dice eso, no me estoy valorando, mi trabajo no tiene valor. Entonces, ¿cómo voy a cobrar? O incluso en profesiones de salud también hay mucha gente que te dice oye, no, pero está mal cobrar. Eso no debiera cobrarse, debiera ser solamente acción social. Y también ahí tú estás observando creencias. O personas que quieren armar un negocio y les encanta algo, no sé, personas que pintan. Oye, yo podría tener una galería de arte casi con todos los cuadros hermosos que tengo. ¿Pero quién me va a pagar por mis cuadros si hay tantos u otros? Y empiezan como a compararse y terminan mostrándote que creen que los demás sí pueden recibir un valor. Claro, pero yo no. Y ahí se dan cuenta que hay algo ilógico, hay una incoherencia. Yo creo que siempre detrás de los problemas de abundancia hay una incoherencia emocional. Hay algo de mí que yo no estoy queriendo ver, que yo no estoy queriendo mirar. Entonces, lo primero es aceptar que es totalmente irracional, que yo piense que otro puede hacer algo que yo no puedo hacer si yo no tengo ningún problema, así como no tengo algo que me incapacite para que me vaya bien en la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué creer eso? ¿Por qué creer que otro sí y que yo no? Que yo no puedo armar mi negocio, que yo no puedo cobrar más, que yo no puedo ponerme un valor económico X y aceptar. O sea, esto está mostrándome una información mía. No es la realidad así, porque todos tendrían la misma realidad, estarían todos iguales. Exacto, estarían todos iguales. Hay algo de mí aquí que está apareciendo y ahí es mirar la herida que obviamente es un proceso donde hay que tener mucho coraje, mucha valentía para reconocer que hay una herida en mí y hacer el trabajo que tengo que hacer con esa herida para recién ahí entrar en coherencia. En general, ¿cómo se lleva un trabajo así? Por ejemplo, si tú me escucharas en una sesión y yo te dijera que me pasaba, no sé, porque ya me traumaste. Un par de cosas como no tengo recuerdo de infancia y yo realmente no tengo recuerdo de infancia. Es como que mis recuerdos empiezan como a los 14, no sé. Entonces, entonces dije como ¡ouch! Pero bueno, es parte de... Pero si dijera, no sé, porque tengo vagos recuerdos de que esperaba a mi mamá porque trabajaba 24-7 y en la noche llegaba con chocolate, que era como la ofrenda a trabajar. Y a mí por eso también amo el harto dulce, creo. Entonces, ¿cómo uno empieza a trabajar cuando pilla de repente esos recuerdos que tú dijiste? No, es que yo siempre pensé que mis papás no se iban bien, pero en verdad no era que no se iban bien, era que era una cosa loca, se tiraban los platos. Y ya lo pillé, ese hito. ¿Cómo puedo empezar a trabajar una herida de infancia? ¿Y por qué se llama herida? ¿Cómo también porque de repente uno dice que él no ha tenido una pelea? Porque de repente uno también normaliza. Entonces, ¿cómo reconozco si es que en verdad lo que siento que viví fue una herida o no? Claro, es súper importante lo que acabas de decir tú porque en general las personas piensan que para tener heridas de infancia tienen que haber vivido situaciones así como de novela, dramática, como que tiene que haber llegado mi papá narcotraficante con una metralleta. Claro, primero entender que los niños son tremendamente sensibles y además no tienen el criterio de un adulto como para procesar sus emociones a través de su lóbulo prefrontal así como armándose una historia. No, ellos se llevan mal, yo no tengo nada que ver con esto, sino que los niños son 100% emoción, o sea, son casi puro sistema límbico. De hecho, la corteza prefrontal no está totalmente desarrollada, eso no permite que un niño realmente acepte lo que está pasando, lo procese, lo dijera. No, un niño es pura emoción y las heridas son pequeños traumas que se llaman traumas relacionales, que son traumas que vienen todo lo contrario de estas escenas de película, sino que vienen generalmente por estilos comunicacionales. Por ejemplo, me acabo de acordar una persona que tenía problemas de abundancia y no entendía por qué, decía, pero si yo no tuve traumas con el dinero cuando chica, mis papás vivieron bien, nunca me faltó nada y de repente entramos en su mente inconsciente y se acuerda de algo tan aparentemente banal como que cada vez que le pedía algo a la mamá, algo extra, así como, oye mamá, vamos hoy día a la plaza a dar una vuelta y qué más querís, no querís nada más si estáis aquí en la casa y tenís una vida y tenís esto y lo otro y yo tengo que hacer. Y le decía mucho esa frase y qué más querís, y qué más querís. Entonces ahora ella cada vez que quería como algo, un logro extra en su vida, sobre todo en temas de abundancia porque por eso llegó, le resonaba esto y creía que era como mucho pedir, se sentía, literalmente, te voy a decir las palabras que me decía ella, pero se sentía patúa. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí se me va a dar algo? No, ¿qué patúa? ¿Cómo voy a querer ganar un millón si ya gano 900? Como que, ¿qué me pasa? Exacto. Y todo por el lado pasando. Si tú te fijas, claro, ya no era que la madre la golpearan y que viera cosas terribles en su casa, era un estilo comunicacional que generó un trauma relacional que se quedó grabado en sus memorias inconsciente, porque nada se olvida, así eso es lo otro. Nosotros creemos que olvidamos, le bajamos el perfil a lo que vivimos en la infancia porque decimos, no, pero han pasado 30 años, han pasado 40 años, ya fue. La información no se esfuma, así como no, se deshizo en el tiempo. No es como el computador, no hay una papelera que gana, que gana, traumas de infancia. Claro, hay una película así, el eterno resplandor de la mente sin recuerdo. cuando quería olvidar todo, ¿verdad? Te formateaba la cabeza. Bueno, entonces, cositas así, tan chiquititas, se quedan grabadas en nuestra mente inconsciente y ¿por qué cuando somos niños? Porque la infancia es el momento donde tenemos mayor plasticidad neuronal porque es cuando tenemos que aprender a sobrevivir. Tú llegas y tienes que aprender a sobrevivir en este mundo y eso implica que todo lo que yo vivo y todo lo que observo en mi ambiente emocional más directo, yo lo absorbo como una esponja, sin mediar criterios, sin mediar filtro. Entonces, si mi mamá me decía ¿y qué más querí? Cuando yo era niña, por más que yo hoy día a los 35 años diga no, pero no tiene sentido, era un decir nomás, ya era una expresión de ella para sacarse el cacho de decir, cuando tú eres niño no lo veas así. No hay una biología que sostenga la posibilidad de que lo veas así. Entonces, se genera la herida. ¿Qué miedo? Estoy pensando como al tiro como cosas que con los hijos así como ¿qué más querí? Pero estamos todos bien, ¿verdad? Están ahí pisando huevos, pero bueno, en parte de... Exacto. Pueden ser cosas así como están las traumáticas, pero cosas tan pequeñas que aún así esas nos pueden generar un algo. Y ahí creo que... Y esa herida, eso es lo que quería también llegar. ¿Qué me puede producir? ¿Cuál es la consecuencia más allá también de lo evidente que es comer y todo? Pero, con pacientes que hay tenido, ¿cómo has visto que... ¿qué hacen los desbloqueos? Mira, hay un caso que es súper típico que son las personas con herida de abandono. Y la herida de abandono básicamente es, en el caso de una mujer, por ejemplo, no haber tenido un padre disponible, ¿ya? Que no significa que el papá se haya ido o no haya estado. O sea, el papá puede haber estado todo el día en la casa, pero no conectaba contigo. ¿Ah? Era como que un mueble más que estaba ahí sentado y tú podías pasar por el frente con las rodillas rotas y no se daba cuenta. O sea, un papá que estaba en la suya, que estaba como envuelto en una máscara así gigante y no te veía. ¿Qué pasa? Que se puede ir generando una herida emocional de abandono, que es sentir esta desconexión, se siente como un vacío emocional, como que algo te falta, como que necesitas que alguien te llene la vida de magia, de color, porque tu papá no lo hace, que es el que debería hacerlo. O sea, nuestra mente inconsciente también está conectada al inconsciente colectivo, que es el que te dice la figura del papá tendría que ser esa figura power de protección total que está ahí para ti, que va a caer casi como con una capa de superhéroes y te pasa algo, tu salvador, tu rescatador. Bueno, cuando eso no está, generamos dependencia emocional y la dependencia es una manera de anticiparnos a no volver a vivir una pérdida de un vínculo para que no se desconecten más de mí y yo no volver a sentir este dolor del vacío de mi infancia. Entonces, me vuelvo una persona que se aferra a los vínculos después en la adultez, desde la adolescencia y estiro relaciones que no tienen sentido o relaciones tóxicas, me quedo ahí, siento que no me puedo ir porque va a pasar algo malo si yo corto una relación y va a ser terrible y no lo voy a soportar y me voy a morir porque eso es lo que siente mi mente inconsciente, peligro de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente las personas que tienen este tema de la dependencia no se dan cuenta y ellas mismas se van generando bloqueos en lo económico y en la abundancia porque necesitan o sienten que necesitan seguir dependiendo de alguien. Entonces, a mí me pasa mucho con personas que veo profesionales que no se van de las casas de los padres porque saben que puede ser que un día no tengan para pagar sus cosas del mes y necesiten a los papás y en realidad ahí hay una dependencia emocional porque me convencí de que tengo que engancharme de alguien para sobrevivir. Yo no voy a ser capaz por mí mismo. Entonces, les da pánico independizarse y en todo sentido. O sea, hay personas que quieren emprender, que quieren independizarse literalmente y tampoco lo hacen porque sienten que tienen que tener esta seguridad del empleador, que les tiene un contrato que en verdad no es ninguna seguridad porque te pueden echar cualquier día igual. Pero ahí tienes una creencia que es irracional. sienten seguridad porque están como enganchados de un otro, porque están como en un pendulito y yo voy abajo y el de arriba se va moviendo que es la empresa, que es el jefe, que es el departamento en el que yo estoy y donde yo pertenezco y eso me da seguridad porque en realidad detrás hay una dependencia emocional. ¡Qué jeje! Entonces, ese es un tipo diría más o menos conocido que el tema del apego. Es súper típica, sí. Ya. ¿Cuáles otras existen que son como que uno para que lo miremos porque quizá el que está escuchando dice ¡Ah, eso soy! Sí. Entonces, ¿cuáles otras también son meas conocidas que uno podría tratar de evidenciar? Hay otra que es súper interesante que es la herida de injusticia y la herida de injusticia viene primariamente de la sensación de rechazo. Es una herida de rechazo que evoluciona por decirlo de alguna manera. El rechazo yo lo siento generalmente con el papá de mi mismo sexo porque es con quien me identifico primariamente. Entonces, si ese padre yo siento que me rechazó que no me quería como yo era que me estaba exigiendo estándares de conducta que era como un amor condicionado por ejemplo yo llegaba con un 6 no, debiste sacarte un 7. Ya, ¿por qué no un 7? Claro, o puede ser en lo que ese padre haya tenido como estándar de repente hay personas que... Los típicos me imagino esos casos como estás estudiando por el soltero porque no estudié lo que yo estudié o desde cualquier cosa. O puede ser hasta con los temas domésticos así como oye, haces mal la cama tú debieras hacer las cosas bien Yo que soy marino no sé entender perfecto. Claro, o con el rollo que tenga ese padre de repente el deporte no, metiste 3 goles pero te perdiste 5 ah, entonces no estuvo bien bueno, eso primariamente un niño lo siente como rechazo oye, hay algo malo en mí parece que mi papá no me aprueba o no me quiere o no me ve como me debiera ver con ese amor incondicional y esa herida evoluciona a la herida de injusticia que es sentir esta situación como injusta pero ahí ellos sacan como una fuercita que viene de otra creencia que es ¿sabéis qué más? para que me quieran voy a lograrlo todo y voy a matarme trabajando y voy a ser el mejor voy a ser el empleado del mes voy a ser un excelente profesional y se empiezan a meter mucho en el tema de esforzarse y sacrificarse por lograr lo que quieren lograr ¿y qué pasa con estas personas? que pueden ser excelentes profesionales pueden ser súper buenos empleados pueden ser súper buenos trabajadores pero siempre está en ellos la creencia de que se tienen que sacar la mugre para que les vaya bien porque en la medida que ellos cumplen el estándar merecen que les llegue algo de vuelta son personas que no se liberan nunca de estar hiper cargadas de trabajo para generar algo de abundancia no descansan no se van de vacaciones y mucho menos o sea olvídate que van a creer que va a llegar el día en el que no van a tener que trabajar y van a vivir de sus inversiones eso no existe no existe porque ellos simbolizaron el merecimiento con el de mostrar a través del trabajo duro y creen fervientemente en ese trabajo duro si no no pueden recibir más incluso se sienten culpables si es que eventualmente no se les suben el sueldo empieza a aparecer el síndrome del impostor que es esta creencia de se deben haber equivocado no vio bien este jefe en mí y se equivocó y eventualmente me va a volver a bajar el sueldo o no voy a ganar más porque o me voy a sacar más la mugre para justificar que me crecí exacto y son personas que te dicen yo recién como que creo en mis logros cuando es una cuestión así tiene que ser descoyante porque si no siento que ya es como es una estupidez de repente miran alrededor se compraron una casa un departamento y me dicen y miro y como que no puedo creer que es mío como que creo que hubo un error no sé o algo va a pasar y voy a terminar igual en otro lado arrendando y me voy a tener que ir de acá no creen que les corresponde porque no recibieron ese amor incondicional entonces no creen que para ellos hay sino que siempre de la mano de realmente hacer un esfuerzo sobrehumano y para aprender de esos temas por ejemplo existen no sé libros canales bueno obviamente tú también pero pero ¿dónde yo puedo meterme en este tema? que por ejemplo para mí fue un tema bonito cuando estaba en mi mundo de deuda descubrir que necesitaba como crecer yo claro pero ¿dónde? ¿dónde tú has visto que son buenas reseñas que quizás una persona que está vea perdida o que piensa quizás no sé yo vio mi experiencia personal en esa época yo creía que los que iban al psicólogo eran gente rara esa era mi cabeza antes eran los que iban al psicólogo y los normales o y menos escuchar autoayuda abundancia sonaba raro abundancia y piramidal era como una maestra de palabras entonces si una persona está escuchando y dice oye en verdad esto no es tan loco por fin lo escucho y lo estoy escuchando en un podcast que pensé que era serio que a veces también la gente lo escucha y lo asocia como pero como se podía igual que las cripto ¿se podía hablar de criptomonedas? ¿dónde encuentro información de esta materia? si yo quiero tratar de partir de sanarme o quizás le pasé como a mí que uno como que dice si esto existe pero yo no era un psicólogo entonces uno como que se reniega igual pero como que sabe que esto hay que trabajarlo de alguna manera entonces ¿dónde puedo partir trabajándome? mira yo hice una investigación súper profunda de todo el tema de las heridas emocionales de cómo afectaban en la vida de la gente y uní eso a ejercicios específicos que empiezan esta desprogramación de las heridas y escribí un libro y de hecho lo subí hace nada aquí hace como tres días está recién ahí está fresquito y es un libro de sanación de heridas emocionales se llama sana tuberías de infancia la reparación que te debes y ahí yo hice un compilado de toda la información de las heridas emocionales de infancia y le agregué esta especie de manual donde cada herida tiene un trabajo que hacer un trabajo interno de reestructuración de deconstrucción de esa información que está ahí entonces obviamente yo lo recomiendo un montón porque aparte es un libro bien contundente de 350 páginas casi donde la información está así como a cabalidad del tema de las heridas emocionales y su impacto en distintos ámbitos de la vida en las relaciones de pareja en las relaciones interpersonales en general en lo profesional y también en la abundancia o sea ahí tenemos uno el libro tu libro que perfecto sí hay podcast que tú escuches o libros así como si dijera los top 3 que tú hubieses o estos son casi los que me llevaron en la carrera sí a ver de sanación de heridas de infancia yo vi mucho a una autora que se llama Anamar Orihuela y Alice Burdó que es la que escribió como el libro el primario que es sanación de las heridas emocionales sanan tus heridas emocionales creo que se llama heridas emocionales de infancia eso fueron como mis bases con las que yo empecé todo este tema ahora creo que también hace muy bien que las personas consuman otro tipo de cosas que vayan más al tema de cómo la mente inconsciente va generando tu realidad ahí a mí me gusta mucho por ejemplo Joe Dispenza que habla mucho de este tema y de cómo ir cambiando estos patrones desde lo profundo casi desde la neurología te enseña como que te empieza a ayudar a salirte de las programaciones de los patrones que están ahí grabados de este punto ciego que te digo yo entonces también recomiendo si las personas quieren ir un paso más allá y mirar cómo están generando sus realidades de un lugar invisible empezar a buscar ahí también ¿cómo se llama? Joe Dispenza Joe Dispenza perfecto ahí tenemos ya si fijaron varios nombres autores en el fondo que van trabajando esto otra pregunta más que tenía yo porque ya que cheque empezaste a invertir inmediatamente después de de este episodio y hablaste de tu hijo ¿cuántos años tiene tu hijo hoy día? mi hija tiene cuatro y mi hijo tiene dos todavía no empieza la fase de conversar con ellos de temas de dinero pero has pensado un poquito que ese tema a mí me gusta el cómo trabajar a nivel familiar bueno eso sí lo tienen yo estamos aquí con tu marido al frente que viene ahí el marido manager pero ¿cómo llevas el tema de finanzas personales de abundancia en pareja? es que para nosotros es como es algo súper compartido porque con Andrés trabajamos juntos ah mira sí entonces como que todos nuestros ingresos son en conjunto no tenemos como él su trabajo y yo el mío trabajamos juntos los dos de hecho claro el Andrés cuando empezamos estudió también psicología para meterse bien en este tema y no era psicólogo de origen era periodista era ya no es lo dejó se quedó en el papelero de ciclaje claro se formateó sales periodista te conoció y de repente vio este tema y quiso estudiar además psicología claro y ahí armamos nuestro negocio juntos ahí armamos Centro Trascender que en su momento fue presencial antes del 2020 después ya lo llevamos a todo el online entonces nosotros tenemos generación de ingresos en conjunto gracias a Dios nos llevamos bien yo encuentro que él es más arriesgado que yo ponte tú él en su momento invirtió en estas cripto yo estaba aterrada para mí era demasiada adrenalina entonces yo soy un poquito más conservadora que Andrés pero los dos tenemos como un switch muy parecido con el tema de la abundancia de hecho él fue el que encontró este seguro para pagarles la universidad por adelantado a los niños y si tenemos en nuestros planes educar financieramente a nuestros hijos porque si hay algo que conversamos mucho es que a nosotros nadie nos educó financieramente o sea el Andrés me dice a mí nadie me habló de esto cuando yo era niño y lo encuentro tan necesario así como que lo único que te decían era tienes que entrar a la universidad claro tienes que entrar y estudiar una carrera formal y después ser profesional y en realidad eso también es una creencia o sea de dónde sacaron que solamente un profesional se va a poder ganar la vida o sea yo conozco mucha gente que armó negocios sin ser profesionales y que les va mucho mejor que a los profesionales entonces una cosa y hacen otra cosa nada que ver claro sí también bueno Andrés estudió periodismo y ahora ahí tiene un ejemplo pero pero sí para nosotros es importante enseñarles de esto a nuestros hijos y enseñarles también lo mismo que te decía recién o sea estar súper abierto a que ellos van a vibrar en algo que les va a generar abundancia entonces yo no soy partidaria de estarlo obligando a estudiar carreras que quizás no les gusten porque en última instancia eso también se va a reflejar en la abundancia porque si yo no estoy sintonizada con lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo como un robot nomás para ganar plata no voy a ganar más de X porque también eso está ligado a mi valoración personal porque generalmente creo que esas personas vienen y te dicen no pero ¿sabes qué? yo vibro con esto otro y este es mi hobby y es como que no creen que pueden ganar de su hobby también y eso también es una creencia te quería preguntar sobre un tema importante porque lo has mencionado varias veces en el capítulo que es para terminar la pregunta hacerla grande que tiene que ver como con ¿qué significa la abundancia? que se ha hablado harto de la abundancia la abundancia muchas veces es una palabra que a veces puede generar un poquito incluso de recelo cuando uno escucha abundancia al tiro algunos se imaginan como estas cosas raras isotéricas entonces cuéntame un poquito ¿qué significa la abundancia en concreto? pero antes de partir vamos a escuchar nuestro segundo sponsor ¿cuáles son tus sueños? tus metas tanto financieras como personales Patrimor hace esto para ti no es una asesoría tradicional sino que es un acompañamiento financiero mes a mes en el cual tienes un asesor a tu disposición que no solamente te ayuda en tus inversiones sino que en tus planes en salir de deudas en tus ahorros en tus vacaciones incluso y básicamente te apoya como un guía en cómo ir planificando mejor financieramente tus próximos años de vida es increíble lo que han logrado llevan más de 10 años asesorando con asesores certificados por la CMF si tienes patrimonio o quieres empezar a formar patrimonio para eso está Patrimor te dejo en el link de este episodio para que los conozcas y me encanta que estén apoyando a este podcast chiquillos les tengo un datito y aquí se trata de los amigos de consorcio no solamente soy cliente tengo mi hipotecario ahí ocupado la cuenta ahí está más sino que ellos tienen los depósitos a plazo en UF que uno dirá pero por qué son interesantes este tipo de producto básicamente porque estás ahorrando en este caso con objetivo yo diría que siempre es tratar de ponerle objetivo por ejemplo para el pie de tu departamento ahorrar en UF es maravilloso porque estás ahorrando justamente lo que necesitas del pie y se está ajustando según la inflación y además con cierta rentabilidad de hecho los DAP de consorcio están siempre entre los top 3 si es que no es el primero en las rentabilidades que dan como depósito a plazo en UF así que es un datazo súper interesante además del resto de sus productos que me encantaría contárselos todos pero la tanda llega hasta aquí así que buenísimo consorcio le encanta la educación financiera y tiene unos productazos si eres dueño de algún negocio emprendimiento pyme empresa probablemente estés preguntando qué pasa con esto de las 40 horas cómo funciona uno de nuestros sponsors tiene una solución espectacular se trata de Talana un software de gestión de personas y cáchense que yo desde el celular simplemente puedo por ejemplo asistencia turno ver cómo trabajan las personas dependiendo si llegan todos los días o por turno te puedo ver el tema de las remuneraciones inmediatamente si le tengo que dar un día cada 15 días vacaciones etcétera y por último todo lo que es gestión de personas la compensación de horas extra o sea todo en la aplicación o en el computador espectacular ¿no? ya estamos de vuelta ahora sí ¿qué es la abundancia? ¿por qué es mal vista muchas veces o bien vista? ¿qué significa como en lo terrenal? la abundancia es esta sensación de que yo puedo acceder desde una libertad total a todo lo que me brinda la fuente pongámosle que es como el lugar en el que yo vivo ¿no? es como este núcleo de la tierra es saber que yo puedo tener mucho de lo que yo quiera no solamente en lo material sino que también puedo ser abundante en mis relaciones puedo sentirme plena puedo sentir que estoy rodeada de gente que me encanta y que me contribuyen y que me nutren puedo tener abundancia en mi relación de pareja sintiendo que tengo una relación nutritiva donde yo accedo a distintas experiencias que me hacen crecer que me hacen evolucionar entonces desde lo básico 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 abundancia es sentir que yo puedo tener mucho de lo que yo quiero ya no tiene que ser solamente mucho material sino que es es como una energía genérica ¿ya? ¿por qué está mal visto? porque la gente en general tiende a pensar de una manera como polarizada viendo el tema abundancia como algo superficial que no tiene nada que ver con lo espiritual así como que lo contraponen la abundancia lo económico y lo espiritual no se llevan de hecho hay mucha creencia ahí también de que de los pobres el reino de los cielos y se empiezan a tomar esta frase y a malinterpretar y a malentender al final es todo lo contrario porque tú vas generando tu abundancia desde un estado interior cuando tú estás realmente sintonizado como con esta fuente es cuando tú entras en estos estados de merecimiento total pero siempre haciendo algo que a ti te hace vibrar en tu máxima sintonía que te hace sentir bien que es como lo que yo te decía recién personas que les encanta la guitarra y es su hobby y quizás si se dedicaran lo más probable es que les iría increíble porque ahí es donde se están sintiendo en conexión total hay un concepto que es el de conciencia de unidad que es cuando yo me siento como parte del todo ahí está la fuente me siento unida al todo a un campo cuando yo me siento así es cuando más abundancia estoy generando porque estoy entrando precisamente en esa sintonía de que todo esto me corresponde y todo esto está bien y acceder a todas las experiencias posibles es algo muy positivo para mi vida que me brinda bienestar entonces es todo lo contrario de una polaridad contraria a la espiritualidad está todo de la mano si yo genero esa sensación interna yo me voy a conectar a la abundancia como te decía yo al principio la abundancia es como la puntita del iceberg no más lo que está al fondo es mi emoción y si yo en mi emoción estoy contaminada con heridas de infancia con información dolorosa con el tema de la deuda con haber visto un padre que siempre estaba patás con las deudas por ejemplo yo voy a empezar a generar creencias en mí también de que el dinero es malo de que no está bien querer tener tanto de que eso es antiespiritual que yo no con poquito estoy bien y empiezo sin darme cuenta a bloquear esa posibilidad de la abundancia en mi vida es importante ese tema ¿te ha tocado trabajar con personas que justamente encuentran que tener es malo? me ha tocado trabajar con personas que no inicialmente te lo dicen porque no todo el mundo está conectado con sus creencias inconscientes no todos se dan cuenta y las externalizan pero después de un rato cuando ya están en este trabajo terapéutico se dan cuenta que estaba esa creencia se dan cuenta me imagino que se llega no creo que alguien verbalice hola tener es malo no es tan común ser tan evidente no es tan evidente hay gente que sí yo creo que igual son personas más extremistas que lo pueden decir pero en general no en general llegan a esa información después de un proceso terapéutico y empiezan a darse cuenta y algunos se sorprenden o sea te dicen yo siempre pensé que a mí o sea como que te lo dicen así yo siempre pensé que a mí me encantaba la plata y de repente empiezan a aparecer estas memorias de infancia donde habían peleas por plata entre los padres y hay creencias ahí súper profundas que son todo lo contrario de lo que la gente de su conciencia cree por eso es tan importante relevar la información del inconsciente porque es la que te comanda o sea el inconsciente nos comanda en un 95% en nuestras conductas actitudes y elecciones si yo no tengo idea de lo que hay en mi mente inconsciente es cuando voy a empezar a generar situaciones y no voy a entender por qué me pasa esto por qué me llegó esto por qué se me dio así por qué me echan de todos los trabajos por qué justo cuando estoy en un trabajo donde me valoran cambian al jefe y llega una persona que no me quiere y me saca es tu inconsciente que está generando ciertas situaciones para que tú eventualmente mires también qué información hay ahí detrás pugnando y queriendo mostrarse ya qué importante me he hablado harto tema estoy nervioso siento que tengo muchas cosas malas en mi vida no, no tanto pero bueno vámonos con las últimas ya más para los que nos están escuchando como qué tips le daría a las personas que nos están viendo que quizás les cuesta porque una cosa es que está todavía en proceso de desarrollo de habilidades entonces está generando ingresos y le falta simplemente más educación o más no sé nuevas fuentes de ingresos etcétera pero esas personas que quizás se sienten en estos techos como mentales entonces o que piensan que pasa algo más allá los tiene ahí parados qué consejo le daría a esas personas que realmente están ahí oyendo y oye yo siempre pensé que no podía más lo primero es que dejen de creer en las casualidades las casualidades no existen las situaciones que uno vive no son azarosas sino que son sincronías y la sincronía habla de un mensaje que está en lo profundo es como cuando la gente habla de las señales detrás de todo lo que nos pasa hay una señal de una información que está más allá entonces empezar por no creer que es casualidad que a mí me tocó así no más y nada que hacer o que la mala suerte el humor negro de Dios a mí justo se me lo que sea no hay casualidades hay sincronías que te están mostrando una situación entonces primero atreverte a mirar en esa situación ¿será que hay algo en mí que está generando esta realidad? por ejemplo lo que hablábamos de las personas que no se atreven a invertir ¿será que no es porque sí nomás no? porque obvio que da miedo invertir y ya y ahí me quedo no mira un poco más allá hay algo en ti que está generando esta creencia y casi una suerte de mandato que te dice oye no creas que a ti te puede ir bien haciendo tal inversión y ahí obviamente decidirse hacer el trabajo de sanar todas esas situaciones porque si la información que está en mi mente inconsciente es contraria a lo que yo quiero desde mi conciencia en este caso por ejemplo yo quiero que me vaya bien quiero vivir en abundancia quiero tener todo lo que yo quiera quiero que me suban el sueldo quiero tener o quiero armar mi negocio si eso está en contraposición con mi mente inconsciente no se me va a dar y ahí hay un tema muy típico que es la ley de atracción la ley de la manifestación que la gente no sé pone sus vision boards sus pizarras sus murales ahí con las fotos de lo que quieren tener y cómo quieren que les vaya y ponen unos dólares en el techo pegado o decretan y se miran al espejo yo creo que eso te puede ayudar a potenciar una información que ya está en ti pero si la información que está en ti es contraria a y tú en realidad no crees en nada de eso y no crees que nada de eso se te vaya a dar y que sea posible lo que tú tienes que hacer es trabajar primero esas memorias que son como memorias de dolor y después recién tu conciencia va a estar en el punto donde se pueda potenciar a través de todos estos actos rituales psicomágicos pero si yo no trabajo la información que está de fondo van a ser como doy informaciones en contraposición todo el rato y voy a terminar en cero no voy a manifestar esta motivación va a servir un ratito es como la dopamina del minuto y después ya volví no soy capaz exacto no puedes estar en contraposición tu conciencia tu voluntad consciente con tu mente inconsciente y es lo mismo que pasa con las dietas personas que llegan hoy y sabes que yo necesito bajar 15 kilos y yo sé que me estoy comiendo una barra de chocolates todos los días que no me hace bien ya lo sé mi conciencia lo sabe lo tengo claro y sé lo que tengo que hacer también pero mi inconsciente es el que tiene mayor poder y por ejemplo lo que contabas tú y tengo una asociación entre el chocolate y algo muy positivo un refuerzo tan grande que sucumbo y es como que hubiese una fuerza ajena a mí esa fuerza ajena a mí es mi mente inconsciente con toda su información que me está diciendo oye tienes que comerte ese chocolate ahora porque hay una asociación en que hay algo bueno que me va a traer este chocolate que en su momento puede haber sido mi mamá trayéndome una barrita de chocolate te regalo no necesito terapia ahí está y yo en gratificación total y no puedo hacer lo que mi conciencia y mi voluntad saben que tengo que hacer creo que llegar a ese recuerdo y cambiarlo por un brócoli por ejemplo podría ser una buena idea tratar de cambiar así como mi mamá llegando con una barra de apio oh eso era eso era todo puede ser me diste una idea de reprogramación como cambiarte el mensaje oye bro super entretenido lo que hemos conversado de verdad muchas muchas gracias Carla te dejo obviamente las palabras finales si querís invitarlo a donde te pueden seguir más como te conocen como pueden aprender más de estos temas y que tipo de personas porque también yo sé que lo tuyo no es solo yo te invité a un programa más financiero pero tú trabajas de heridas de infancia para distintos públicos que me imagino que muchos son temas de pareja como cuáles son tus fuertes también para que la gente sepa donde te ubican si me ubican en mi instagram que es arroba psicóloga carla quiroga y ahí yo en general trato de heridas de infancia pero con consecuencias en todos los ámbitos de la vida de hecho también trabajo en el tema de la abundancia todos los años hacemos una maestría de la abundancia pero todo visto desde este plano sutil desde esto que está detrás desde toda esta información entonces obviamente la invitación es para todas esas personas que quieran mirar más allá que no se queden con lo evidente y que sientan que hay patrones que se les van repitiendo y que tienen ganas de destrabar de desbloquear y de volver a entrar en esa coherencia con su mente consciente buenísimo digamos que estén todos muy bien recuerden suscríbanse like díganos en los comentarios qué les pareció nuestra invitada si quisieran más invitadas invitados de este tipo o a quién le gustaría que traiga porque he tratado de ir trayendo ahí los que he visto en los comentarios que han salido pronto vendrá de los más no no pero vayan diciéndome los invitados que quieren que traiga que estén todos muy bien y muchas gracias por escucharnos y vernos en YouTube y vernos en YouTube